qué bueno que nos acompañas a través de canal m en esta tarde y bueno preparándose para lo que será próximamente el buen fin queremos hacerles una gran recomendación si quieres cambiar de unidad móvil de tu vehículo para este 2015 tener o estrenar en el 2014 un 2015 bueno pues ten mucha atención y ten mucho cuidado y precaución de entrar a autofin hay que checar muy bien en autofin todos 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 los trámites porque hay una burocracia increíble señores vayanse preparando muy bien y que no les tomen el pelo a lo largo de esta semana vamos a estar transmitiendo unas cápsulas pequeñas de información de cómo funciona el sistema de autofin donde te dicen que con tres mensualidades te van a entregar un auto y que en 20 días te resuelven y eso se vuelve alrededor de 6 a 5 8 varios meses si tú tenías planeado en noviembre entrar para que en diciembre tengas tu automóvil ten mucho cuidado te iremos diciendo el por qué y cómo ha sucedido las cosas los vendedores mienten con tal de vender la gente de ahí tiene la burocracia de decir simplemente a no tienes todo bueno cancela te quitamos dos mensualidades y punto entonces prepárense muy bien todos los datos y toda la información de cómo funciona autofin para poder otorgarte un crédito y que los vendedores te dicen que si se puede que no hay problema que que mira tú di que si ten mucho cuidado te daremos toda la información aquí en canal m y en redes sociales a través de tu canal m puntocom lo puedes encontrar también en facebook tu canal m méxico síguenos en tweet a través de tv canal m los invito a que estén muy pendientes porque no se dejen tomar el pelo y no se queden esperando un automóvil nuevo autofin tiene muchos muchos problemas y te vamos a decir cuáles para que tengas mucho cuidado ahora que viene el buen fin